La Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa acordó iniciar la discusión para reformar la ley contra la usura. Una de las reformas sería establecer tasas de interés máximas y sanciones para quienes incumplan la ley. Entonces, al momento de evaluar las sanciones, nosotros sí creemos que vamos a hacer modificaciones considerables en el tema de las sanciones, porque sí no queremos que ellos reincidan en los casos, queremos que respeten la ley a todo el ente que vaya a regular la ley contra la usura, que se respete. Posiblemente algo de eso le puede servir a la población a la par de poner techos de interés, porque a veces no es tanto inclusive en los bancos el interés, que pueden dar dos puntos abajo o dos puntos arriba, sino que la forma en la que lo cobra. De acuerdo a la presidenta de la Comisión, Dania González, 70% de la población que ha sido excluida del sistema financiero son quienes acuden a los usureros, quienes cobran altas tasas de interés. Gracias.